Estamos aquí en Barrancas Parte Baja, donde como ustedes podrán ver el basurero y la contaminación ambiental que existe dentro de esta comunidad de Barrancas Parte Baja, donde hay unos niños que juegan ahí constantemente, donde hay un ambulatorio que son los que atienden constantemente a las personas que están enfermas y con esta contaminación es desastroso. Le hacemos un llamado al ciudadano alcalde para que venga y repare y haga todo este mantenimiento que tiene que ser, porque para eso es usted, alcalde, pareciera que aquí en el municipio no existe un alcalde, pero es que sea la misma comunidad que hable. Esto ya es incaminable por aquí. A mí me gusta venir a caminar, pero ya estoy pensando en no volver porque es una cochinada. Señor alcalde, nosotros le dimos un voto, un voto de confianza. Abóquese a dar menos a recoger la basura, porque esto ya es inimportable. ¿Usted se imagina los animales poniendo la basura? Que es una contaminación. Miren cómo están los billetes. Miren, miren, miren. ¿Dónde hemos llegado? La devaluación de la moneda. ¿Por culpa de quién? De un gobierno que no ha sido capaz de trabajar por el pueblo de Venezuela. Esto no es insoportable, señor alcalde. Trabaje, para ver si usted es el alcalde.